Quiero que se la canten con mucho amor y cariño a mis fans presentes, a la persona que aparterece a mi club de fans. Y yo creo que esta canción ya sabe, un ícono o parte del rectorio, cada vez que voy a cantarla. Quiero que la canten conmigo, es un fan especial, así que cántela. Mira. Esto va para todos ustedes, con mucho gusto. Cuando yo te salgo, por favor, grita. Siéntame. Si tú supieras que a tu me guardo me hagas. Acaricia con el viento, en tu corazón se me ha quedado sin palabras, para decirte esta piedra de lo que siento. Si tú supieras como la sangre en tus ojos mis anhelos, cuando me miras sin saber que estoy viviendo, por entregarte la pasión de mi nuevo adentro. ¿Cómo dice? Si tú supieras que a tu me guardo me hagas. Si tú supieras que a tu me guardo me hagas. Que si tú supieras que a tu me guardo me hagas. Y que se pierde de tu corazón, este tormento, que no me basta todo el tiempo. ¡Tiempo! ¿Para qué? ¡Eso! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Que harán tú y por qué eres! Muchas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Acompáñame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!